Choclo, choclo, sí que suene Choclo, choclo, sí que suene Choclo, choclo Y vine para mi casa y ella no quería nada después Coyos confianos y se comió tres Y al final en la que se vació fue ella Huevo y leche, huevo y leche, huevo y leche Choclo, 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 sí que suene Choclo, choclo, sí que suene Choclo, 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 choclo